Bueno, y lo prometido es deuda. Está aquí en nuestro piso un viejo amigo, alguien que de esto sabe mucho. Y qué mejor que ponerlo en la mesa, tomar un café y, como dicen los amigos, charla larga para rato. Con nosotros, Carlos Velda, el máximo representante de Aeroeuropa en la región. Argentina, Paraguay, Uruguay. Gracias, Carlos, por estar aquí hoy. Gracias por invitarme. Bueno, hay mucho para conversar, porque la gente, no todos saben qué es y cómo y de qué manera ha crecido exponencialmente Aeroeuropa. Pero qué mejor que tú para contarle a la gente cómo nace Aeroeuropa. Nace Aeroeuropa a través de un sueño de nuestro presidente, de Juan José Hidalgo, que ahora hace recientemente, ahora cinco meses o seis meses, se le dio una, se hizo un aniversario, el 30 aniversario de la compañía y del grupo que él fundó, que es el grupo ahora mismo Globalia, y se hizo un documental que se llama El vuelo del halcón. Entonces, este señor empezó desde muy joven, ayudando mucho a su familia y trabajando de sol a sol. El Pepe es un personaje. Es un grande de la industria que, además, digo, me gustaría poder tenerlo en esta mesa algún momento, porque es alguien que intuyó todo lo que venía de una generación anterior a la nuestra, bastante anterior. Tiene una intuición tremenda y lo que tiene también es una capacidad de trabajo bárbara. O sea, es una persona que lo mismo que lo tienes hoy aquí en Buenos Aires, mañana lo tienes en Brasil, mañana lo tienes en Nueva York, o lo tienes en cualquier parte del mundo, siguiendo con los negocios. Ahora mismo, como sabes, estamos cambiando los aviones, estamos cambiando todo. Y este señor empezó transportando gente desde España hasta Suiza para trabajar a españoles que iban a la inmigración y él los llevaba en un Mercedes, que él lo dice que lo compró, y así empezó hasta que empezó a fletar aviones para llevar también a emigrantes a Suiza. Y a partir de ahí, las agencias de viajes, con Alcon Viajes, y después de esto ya, pues, compró la compañía de la que ahora es el dueño, que es Aero Europa. Hay algo que es muy importante, y antes que sigamos con esta charla sobre Don Pepe. Hoy, Aero Europa detenta, digamos, la línea de bandera, porque todo mundo hablaba en su momento de otra compañía llamada Iberia, que Iberia ya no es más del gobierno español. Iberia, desde su entrada en el grupo, como todos sabemos, ya perdió la nacionalidad española. Vamos a ver, sigue, sigue prácticamente toda la composición de la plantilla y demás. Son españoles, su central está en Madrid, pero bueno, realmente la única compañía española ahora mismo. Aparte, ellos tienen un poco de aporte, todavía tienen un porcentaje muy pequeño del Estado español, todavía lo siguen teniendo. Nosotros somos la única compañía privada, 100% capital español, y de bandera nacional española, porque somos la compañía ahora mismo de bandera española, claro. Cuéntame algo, Carlos, hablábamos fuera de cámara. Hace 14 años que estás trabajando en el holding, en este grupo Globalia. Ahora, ¿tú llegas aquí en el 2007? 2007, ya que sí. En estos 10 años... No, llegué aquí en el 2009, perdona, en el 2007 llegó la compañía, en el 2009 llegué yo aquí. Correcto. Eso es. Pero el crecimiento que tuvo desde que hicieron su primer vuelo a hoy, al 2017, ha sido exponencial. Bueno, el crecimiento ha sido muy importante porque realmente estamos dando el servicio que la gente requiere, a un precio medido, y estamos dando... La antigüedad de nuestros aviones no llega a una media de cuatro años. La gente ve que realmente está pagando por lo que le estamos dando. O sea, realmente no estamos engañando al pasajero. Ven lo que hay, hemos crecido en toda la región. Aparte de volar aquí, estamos volando a Uruguay, estamos volando también dentro de Argentina a Córdoba. Se está volando a Asunción, que tenemos cuatro vuelos semanales. Córdoba-Asunción-Madrid, Madrid-Asunción-Córdoba. Indudablemente, para hacer este trabajo se necesita formar profesionales y se necesita de toda una cultura. Que indudablemente, cuando hablamos de que el grupo tiene casi 30.000 empleados, cuando hablamos de profesionales, es un tema importantísimo porque estamos abordando temas muy delicados como la preparación de mecánicos, gente especializada en las cabinas, pilotos, y esto es muy demandante y también es muy dinámico con lo que está sucediendo en el mundo, que el mundo también es demandante de esto. Así es, lo que pasa es que, por suerte, con un tema de encontrar personal, es un personal muy específico, como tú bien has dicho, piloto no puede ser cualquiera. ¿Lleva su tiempo formarlos, prepararlos? Lógicamente. Hay algo que es muy importante, los que estamos en el negocio sabemos que hubo una gran migración de pilotos hacia el lado asiático, donde las compañías, con su crecimiento desmedido, pagan cifras que son impagables para compañías normales. Pero ustedes han sabido mantenerlos, retenerlos y seguir creciendo. Así ha sido, no ha sido una labor fácil porque realmente 30.000 empleados, es una cuestión que no es sencilla, pero todos los acuerdos, llegan a todos los acuerdos entre los pilotos y la compañía, no solo pilotos, sino personal de tierra, todo el personal. Y abarca muchísimos sectores, el sector turístico te he hablado, aparte de la compañía aérea, son cerca de 1.800 agencias de viajes en todo el país, en España. Más luego tenemos también hoteles, hoteles que se están explotando en Cuba, en República Dominicana. Se ven otras opciones también de hotelería. Don Pepe hace todo el viaje completo. Te lleva, te deja en un hotel cuatro estrellas y después te revuelve a tu casa. Así es, así es. Hace todo, hace todo el traslado, las excursiones, hace todo porque es una persona, tiene, no me quiero equivocar, 76 años y es una persona que sigue al pie del cañón. O sea, es una persona, yo no he visto de verdad esa capacidad de trabajo y esas ganas de sacar a tu adelante como al señor Hidalgo, es increíble. Bueno, indudablemente el haberte elegido a ti para venir a esta región ha sido una bendición, no solo para tu carrera, sino además para todos los que trabajan contigo, porque, vuelvo a repetirte, han crecido de una forma exponencial y es demandante también. O sea, creo que para hacerlo responsablemente como lo haces tú, monitorear todos los vuelos que hoy tienen en la región y con todos los desafíos nuevos, como este vuelo que comentábamos que es de Córdoba, Asunción, hay que estar detrás, obviamente. Hay que rodearse, yo siempre lo digo, de un buen equipo y ayudar al equipo en todo lo que necesite. El esfuerzo principal, el que está en el día a día, este equipo que te rodea, la persona que contesta la llamada de teléfono o que te llaman de una agencia de viajes con un problema o un pasajero, ellos son la base para que luego nosotros podamos decir, mira, me eliges a mí porque te estoy dando un buen servicio, te estoy dando unos buenos aparatos, te estoy dando lo que realmente me demandas. Entonces, construir un buen equipo es esencial y, de verdad, el equipo que tengo, que mis compañeros de aquí, tanto de Argentina como de Uruguay, son lo mejor que pueda haber. Eso no es poco, porque además ustedes están ocupando el espacio que anteriormente ocupaba un gran operador y ahora ustedes son el protagonista también en gran parte o por lo menos una porción importante. Hombre, es lo que nosotros hemos, lo que nosotros estamos buscando hace mucho tiempo y estamos buscando ese reconocimiento que ya ahora mismo, mira, ahora con el cambio del avión aquí, de estos últimos que han ido entrando, los Dreamliner, los 787-800, la gente está viendo que el servicio que estamos dando, o sea, realmente... Es diferente. Es que es un avión que no tiene absolutamente nada que ver, es un avión que lo tiene... Antes estábamos volando con el Airbus con el 330-200, gran avión, pero este avión tiene un 20% menor de consumo en combustible, es... Hay una diferencia a veces más. Pero, vas volando en un avión y no te levantas con las manos ni con los pies hinchados, tardas una hora menos prácticamente en llegar a Europa, a Madrid, o sea, es una sensación completamente cuando vuelas en un Dreamliner ahora mismo, es complicado volver a volar en otras naves. Bueno, eso habla claro, porque además ustedes fueron de los primeros que hicieron el pedido del Dreamliner. O sea, hay alguien ahí en la planificación de la empresa que está mirando, como digo yo, por el periscopio bastante tiempo adelante para que nadie lo sorprenda y en esto, cualquier decisión que se tome hoy, aplicar la demanda dos, tres, cuatro años. Sí, es un tema complicado y ahí te puedo decir que tanto Juan José Hidalgo, el presidente, como sus hijos, Javier Hidalgo, que ahora mismo es el consejero delegado de todo el grupo y su hija María José, siempre han estado apoyando al padre y ayudando al padre a hacer todas estas. Esta empresa que podemos decir que es familiar, funciona muy bien. Cuando en otros tipos de negocios quizás no lo pueden hacer, en este negocio sí funciona muy bien. A los hechos nos remitimos, ¿no? 30 años, seguimos en el mercado, no hemos tenido inconveniente, quiero decir, de ningún tipo. Hombre, dificultades siempre hay, quiero decir, con dificultades que pueden surgir en un país. Yo antes de venir aquí estaba en La Habana, ¿no? Entonces, la idiosincrasia de cada país es diferente, las situaciones, la problemática que hay es completamente diferente, pero gracias, ya digo, a esta unión familiar y luego también a este, su director general que tenemos, que es Richard Clark, que es una persona que en aviación, él lleva en la compañía a los 30 años que lleva la compañía, es una persona que de aviación, yo te puedo asegurar que no conozco, no conozco a nadie que tenga las ideas tan claras como ella. ¿Visión? Posiblemente, ¿visión de lo que está viniendo? De lo que está viniendo y un poquito más lejos todavía. Hay una apertura muy grande el último año con este nuevo gobierno. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Esta apertura que se ha hecho de que se pueda volar inclusive más compañías, audiencias públicas? Hombre, que puedan volar más compañías siempre es bueno para el turismo de cualquier país. La competencia es sana, siempre y cuando la competencia sea sana y todos compitamos con los mismos. Mientras sea competencia. Mientras sea competencia, ¿no? Si es competencia es sana. En Europa están volando, en la cantidad de Estados Unidos de que estamos hablando. Entonces siempre hay lugar. Lo que pasa es que llega un momento que la capacidad ya... La masa crítica no alcanza tampoco para los que están. Claro, estamos hablando... Lo que pasa es que es un país argentino que tiene alrededor otros países, como tienes un Paraguay, como tienes un Uruguay, que también al no tener esa frecuencia. Paraguay somos la primera empresa europea que está volando a Europa. Paraguay estuvo abandonada hasta que ustedes siguieron a ser. Hasta que hemos llegado a nosotros. Hace un año y tres meses. Exacto. Hace un año y tres meses. Un año y dos meses. Y nosotros estamos volando allí. Hubo otras compañías como aquí, que estábamos hablando anteriormente, otras compañías que empezaron a volar a Córdoba. Y a los ocho meses dejaron de volar. Nosotros no. Nosotros estamos y seguimos. La apuesta es en el tiempo. La apuesta es. Y aparte, porque creo que está haciendo mucho bien esta apertura que está realizando, por ejemplo, Gustavo Santos. Yo tengo mucha afinidad con él en muchos temas. Y quieren ser, como ellos dicen, el gobierno de la conectividad. Lo dice muchas veces Gustavo. Y nosotros, desde luego, lo que podamos ayudar, vamos a ayudar. Porque hemos pasado de una época que fue un poco más difícil. No vamos a decir que fuera mala, ni mucho menos, en una época un poquito más difícil, en términos que todos sabemos para las compañías aéreas extranjeras. Pero ahora mismo estamos teniendo todo tipo de facilidades, todo tipo de ayudas, todo lo que necesitamos. Están siempre, tanto la ANAC, que lo hemos estado hablando antes, como Guillermo Dietrich en el Ministerio de Transporte, Pedro Sorop, pues hay que decir, todos ellos están ayudando en todo lo que está en sus manos. Te lo puedo asegurar porque con nosotros lo están haciendo. ¿Te gusta la Argentina? Tenéis un país maravilloso. Es un país maravilloso. No nos dimos cuenta, ¿no? Sí, sí. Es un país maravilloso y con unas oportunidades tremendas. Y lo que siempre digo, vamos a ver, si habéis sido a principios del siglo XX, nos salvasteis la vida a los españoles, a los franceses, a los italianos, después de la Segunda Guerra Mundial y en nuestro caso de la Guerra Civil, con vuestro apoyo, con los alimentos y demás, si no hubiera sido por vosotros. Entonces, tiene mucho todavía Argentina que dar a los demás. Bueno, o sea que pensamos que te vas a quedar mucho más. Lo que decida el presidente. Lo que decida el señor Hidalgo haremos. Muy bien. Carlos, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Vamos a seguir en contacto porque además la trayectoria de Europa y el crecimiento que ha tenido ha marcado a la región. Gente como vos, ha venido a hacernos conocer un trabajo en equipo que realmente hay que felicitarlos. Y fundamentalmente a ese gran hombre que es don Hidalgo que ha sabido armar estos equipos. Así ha sido. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por venir. A ti. Fue en exclusiva para Reporte Mundial, aquí en Buenos Aires, Argentina, Carlos Velda, el máximo representante de Europa en la región.